Tecno Tendencias Y si señores, se viene una nueva lucha, la lucha por tener al mejor robot humanoide pensado para ser producido en masa. Este que estamos viendo es de Uptronic, es un rival para el robot que Tesla ha planteado, que Elon Musk ha planteado. Y este robot, que se llama Apollo, que es de la compañía Uptronic, que tiene sede en Austin, Texas, está pensado y fue desarrollado en realidad por gente de la NASA para ser un robot amistoso, listo para ser un operario de logística. Esto es lo que dice la firma, que asegura que en este proyecto han intentado abordar una amplia variedad de necesidades para que el producto sea lo más útil posible. El robot, aseguran, podrá trabajar en entornos humanos en el corto plazo. Y sus habilidades van a incluir tareas de logística en almacenes, por ejemplo, llevando cajas de un lado a otro de manera segura. Presume además de un sistema de seguridad activo compuesto por varios elementos, control de fuerza para no dañar los objetos por demasiada presión, zona perimetral para reaccionar de manera controlada ante la caída de un objeto y zona de impacto que consiste en detener las operaciones en determinados escenarios. Con el paso del tiempo, por supuesto, espera que estas unidades puedan desempeñarse en una amplia variedad de roles. Aptronic confía en que podrá ser utilizado en tareas y sectores de construcción, hidrocarburos, producción de dispositivos electrónicos, entrega a domicilio, venta en tiendas e inclusive, y esto es muy importante, en el cuidado de adultos mayores. Te dije que era la era de robots humanoides. Este que estamos viendo es Unitree H1. Es un robot chino de bajo costo, pero de uso eficiente que podría estar listo, atención, en tres años. Y es muy gracioso porque este robot utiliza remera y pantalones, por lo menos de esta manera fue presentado. Se espera que los robots autónomos sean capaces de realizar tareas humanas y esta espera, que llevaba mucho tiempo, parece que llega a su final. Porque, como te mostrábamos en el robot anterior, en poco tiempo, en este caso en tres años, la empresa china dueña de Unitree H1 dice que va a poder cambiar este panorama de espera con su innovador robot humanoide. Y que tiene como particular, primero, que el diseño se asemeja a una figura humana. Y después, que va a ser de bajo costo y que va a tener un potencial impacto en lo que es la automatización y la asistencia en diversas labores. Más allá de lo estético, en la presentación se mostró un robot caminando un paso rápido, resistiendo a los ataques de los creadores también. Y aunque esto parece un logro menor, este paso puede ser fundamental para demostrar la viabilidad y versatilidad de los robots humanoides en el futuro. Un metro ochenta pesa cuarenta y siete kilos y es un robot equipado con procesadores Intel. De hecho, tiene Core i7. Si como tu compu, bueno, este robot va a ser una compu que se va a manejar con sensores y cámaras de profundidad para poder moverse en el espacio. Les quiero confesar que pensé que tenía el monitor más grande del mundo, pero no. Esto que están viendo, esta bestia alucinante que están viendo, es un Samsung Odyssey Neo G9. Que tiene una pantalla envolvente, escuchen bien, de 57 pulgadas. Y pensado para jugar, pensado para trabajar, pero con características premium. Estamos hablando de un monitor con un panel de 57 pulgadas ultra panorámico, con una resolución similar al 8K y una tecnología de retroiluminación mini LED que ya te hemos mostrado en este tipo de televisores. En este caso es un monitor. Samsung ya lo está vendiendo a este monitor y ahora te vamos a hablar del precio. Pensemos que el monitor curvo que Samsung ofrecía y que nosotros tenemos en nuestras oficinas es de 49 pulgadas. Acá estamos hablando de 57 pulgadas para tratar de conquistar a los jugadores más exigentes. Y para conquistarlos también le ofrece algo que es muy particular. Una taza de refresco de 240 Hz. Un tiempo de respuesta de un milisegundo. Estamos hablando de un monitor pensado para jugar y para tener contenido de manera panorámica, para lo que quieras, para lo que imagines. ¿Qué juego te gustaría jugar? Me gustaría jugar al F1, por ejemplo. Imagino teniendo la visión panorámica de un vehículo en un monitor de estas características. ¿Vamos a hablar del precio? Lo dejamos para el final para que no duela tanto. 2.500 euros. Parece una verdadera locura y realmente lo es. Jisai Arms es una compañía japonesa que desarrolló estos brazos robot que pueden agregarse a un ser humano en la parte de su espalda. Una mochila que pesa 4 kilos. Brazos robot que pueden llegar a ser hasta 6, 3 por lado. Y que nos hacen recordar a una película, parece de Spider-Man, el Doctor Octopus. Bueno, estos brazos robot se controlan a distancia, ya sea con un joystick o con una computadora. Son bastante complejos de controlar, por lo que tienen que ser cada brazo operado por ahora por una persona distinta. Y están pensados en el futuro para la producción. Más allá de que sean mostrados de esta manera, con bailes y con movimientos estéticos elegantes. La idea es que en el futuro un operador pueda tener esta mochila que en total, con los 4 brazos y mochila incluida, pesa unos 14 kilos. Puedan tener esta mochila en sus espaldas y trabajar y quitar todo ese peso al cuerpo. En realidad, quitar todo el trabajo a tus dos brazos reales y operar con hasta, como dijimos, 8 brazos. Tus dos brazos y los 6 que podés agregar. En el futuro está pensado que haya una interfaz cerebro-mochila que permita controlar, justamente con los impulsos, cada uno de los brazos. Y que no haya un operador externo para utilizarlos. ¿Te gusta? ¿O te parece demasiado futurista? ¿Demasiado extraño? Da un poquito de miedo. Son muchas las compañías que están trabajando en realidad virtual. No solo en cascos de realidad virtual, sino en dispositivos que nos permitan disfrutar mejor de la experiencia. NeuroSync VR o NeuroSync VR es una forma diferente de poder disfrutar de los juegos. Tiene más de 300 títulos y es una estructura que estamos viendo permite apoyar la espalda, estar cómodo y de manera parada poder moverte por los diferentes juegos. Es ergonómico, según dicen sus creadores. Y lo que te permite es, teniendo el casco de realidad virtual, moverte hacia un lado y hacia el otro. Y en los brazos tener directamente los mandos para poder controlar lo que sea. Si es un shooter, si es el Minecraft, si es el Horizon Zero Dawn, uno de los juegos disponibles. Si es una moto, también moverte por los diferentes escenarios. Como propuesta está buenísimo, lo que están intentando los creadores es primero que sea accesible para cada vez más gente, después también que no genere mareos y náuseas. Yo he probado la realidad virtual y a mí no me lo ha generado, pero hay mucha gente a la que sí le ha generado complicaciones, por lo tanto todavía tienen que mejorar eso. Lo que estamos viendo es que muchas compañías se meten en el mundo de la realidad virtual y cuando esto sucede quiere decir algo. O que hay un negocio económico importante detrás y quieren imponer una nueva tecnología. O que realmente hacia allí va el futuro y todos quieren ser los que brinden la mejor o la mayor experiencia de uso. NeuroSync VR. Una forma diferente de utilizar la realidad virtual. Era un desarrollo pero ya está en el mercado. Quiero decirles que he probado esta estructura que lo que pretende es también llevar la realidad virtual hacia otro nivel, aunque puede ser utilizado también con tablets y aplicaciones disponibles para Android y iOS. ¿Qué es esta estructura y para qué sirve? Sirve para mejorar la motricidad fina, para lograr un balance, para personas que tuvieron inconvenientes en sus vértebras y que de esta manera pueden ir reeducando a su columna vertebral. Ya está en el mercado, tiene un costo alto de 19 mil dólares, pero está pensado para dos cosas. Para entrenar y para rehabilitar. No tiene que ver con el entretenimiento o con un juego, sino que está más bien diseñado y pensado, como te dijimos, para mejorar esa motricidad fina, para lograr una rehabilitación de personas que han tenido accidentes, que han tenido inconvenientes y que de esta manera pueden controlar mejor determinadas partes de su cuerpo. En una feria hace algunos años pude probarlo, lograr el equilibrio era difícil. Una vez que lograbas el equilibrio, se sentía como si estuvieras volando. Van a ver que varias de las demostraciones tienen que ver con juegos, claro, porque siempre lo lúdico, el juego es lo que sirve para entretener a la persona mientras justamente está entrenándose o recuperándose de algún inconveniente. Icarus Health es el nombre. El nombre tiene la palabra salud en inglés. Bueno, porque está pensado para eso, para entrenarte y para rehabilitarte. Seguimos en Tecnotendencias con un espacio muy particular para el review. Extendimos nuestra mesa y nuestro estudio para mostrarte lo último en calidad de sonido. Tenemos una barra Sonos. ¿Conocés la marca Sonos? Calidad Premium, en este caso, en una barra que es inteligente y que te va a dar sonido y te va a armar un cine en casa espectacular. Pero, ¿por qué vamos a hacer un unboxing? Porque queremos mostrarte también la calidad premium del embalaje que tiene esta Sonos Arc. Primero te mostramos, hacemos el unboxing, lo que tiene la caja y después vamos al living a probarlo y a mostrarte cómo suena la Sonos Arc. Momento de la verdad. Ya viste los cables, lo que tenía la caja. Pero miren lo que es esto. Ahora vamos a instalarlo y probar el sonido. No dan ni ganas de sacarle la funda que envuelve a Arc esta barra de sonido que ahora vamos a probar en la tele y vamos a conectar. Mirá, saco esto. Fíjense lo que es la funda y cómo está recubierto. Por eso hablábamos de un producto premium y que tiene que ver en el producto, más allá de la calidad del sonido, también la calidad del embalaje y la manera en la que se presenta esta barra de sonido que tiene parlantes en el frente, en los laterales y que ahora te vamos a mostrar de qué manera funciona y cómo podés lograr lo mejor de calidad de esta barra. Bueno, en principio lo que estamos viendo es la barra. Tiene algunos botones de conexión en la parte superior. En la parte trasera tiene inclusive el puerto de conexión Ethernet y también un botón para enlazar. Veo conector HDMI en uno de los costados. Ahora lo vamos a instalar y vamos a poder probarlo. Esto es una barra muy sólida y consistente. Acá tiene el conector de energía. No solo es un producto de tecnología premium, sino que también es un producto que en el hogar queda bien, sobre todo teniendo en cuenta lo estético. Ah, estoy viendo, miren, conectores. Esto está bueno también. Conectores como para poder amurarlo a una pared si tenés la tele puesta en un soporte. Nosotros tenemos mesita. Lo vamos a apoyar en la mesa y vamos a probar. Sonos Arc. Se viene, la verdad, se viene la prueba de sonido. Estamos probablemente ante una de las mejores barras de sonido de la actualidad y que tuvimos chance de probar. Sonos nos ha brindado esta nueva Sonos Arc, una barra compatible con Dolby Atmos y pensada para complementar los televisores de última generación, como te vamos a mostrar. Te voy a contar características, pero no hay nada mejor que escucharla y verla en acción. Tienes un mundo bastante hermoso. Con gran abundancia de vida. ¡Qué delicia! Te vas a repetir, cuando me ve por ahí. Vas a tener que fingir, cuando me ve a cara a cara. Este equipo Sonos Arc es un equipo de sonido multicanal con dos controladores orientados en posición vertical para recrear el sonido 3D que requiere Dolby Atmos. Es una barra excelente para aquellos que quieran ver televisión con un sonido de cine y además con un diseño muy cuidado. La Sonos Arc viene muy bien equipada. En el interior encontramos tres tweeters de tres cuartos de pulgada junto a ocho buffers elípticos. Sí, once amplificadores de clase D que se encargan de generar este sonido que podemos disfrutar. Los dos altavoces colocados en las esquinas de la barra están diseñados hacia el exterior, pero son los dos altavoces colocados en posición vertical los que permiten generar el volumen de sonido y crear el efecto envolvente de Dolby Atmos. Para complementar el sonido contamos con una función sonido nocturno para atenuar las explosiones más fuertes y la tecnología True Play para ajustar el perfil acústico en función del tamaño de la sala, esto a través del micrófono, del iPhone o del iPad que tengamos conectado. En cuanto a las conexiones, la Sonos Arc viene equipada con entradas de Ethernet para conectar Internet por cable, pero por supuesto también tiene Wi-Fi, tiene un receptor de infrarrojos para poder facilitar que el control del televisor, el control remoto pueda ser sincronizado, tiene entrada óptica y también un puerto HDMI 2.0 compatible con Arc y con eArc. La barra de sonido la podemos colocar frente al televisor como la estamos viendo o montada a la pared con un soporte por supuesto que se vende por separado. Sonos Arc es compatible con Amazon Alexa, Google Assistant y también con Apple Airplay 2. Una calidad de sonido impactante, un diseño que sorprende todo para poder disfrutar del cine en casa. Con gran abundancia de vida. ¡Qué delicia! Llegamos al final de Tecno Tendencias, el resumen de tecnología de América de A24 en el que conoces todo y recordá que hay mucho más que vas a poder ver en nuestras redes sociales, arroba tecno.tendencias en Instagram, arroba fercarolei mis redes personales, vas a poder ver parte del programa y también mucho contenido extra. Nos reencontramos la semana que viene con mucho más Tecno Tendencias. Tecno Tendencias Tafirol, el número uno en alivio del dolor, te trae su nuevo Tafirol Spasmo. Porque si estás por dar un examen, Tafirol te dice algo te panza. Y si tenés malestar y cólicos, Tafirol te dice que claramente algo te panza. Tranqui, si algo te panza, con Tafirol Spasmo se te pasa. Tafirol, la marca que más sabe en alivio del dolor, presenta su nueva fórmula, con un analgésico y un antiespasmódico. Es de liberación inmediata y con una forma única, más fácil de tragar. Nuevo Tafirol Spasmo. Pasa de todo. Te enterás de todo. Otro romance vamos a contar en el día de hoy. Ella es la famosa. Ajá. ¿Y él? Muy famosa. Ángel. No se le escapa nada. ¿Él? ¿Famosito. ¿Famosito? Famosito. ¿Qué, le vas a mostrar a Azuricata? Ah, sí. ¡Vamos! Después no digan que es primicia de otro programa. Exactamente. Love en América. Invertible. Este lunes a las 20. Hace más de 15 años decidimos mandarle la mejor fruta al agua mineral Villa del Sur. Así creamos Levité. Ya empiezo a sentir las propiedades organolépticas danzando en mi paladar. Un torrente de sabor en los... Sí, estará mandando mucha fruta. Un pequeño sorbo para el hombre. Un gran trago para la humanidad. Levité. Mandemos fruta. Cuando la tos se siente en los pulmones de tu familia, la sentís vos en el corazón. Tu call forte los alivia a todos. Su potente acción junta las flemas y las expulsa con una tos efectiva, liberando a toda tu familia de la tos. Tu call forte, el expulsador de flemas. Conseguilo. Imposible detener la nave insignia del espectáculo. Hola, llegando. Abrón canta. Es el lugar que te cuenta más que nadie. No lo puedo creer cuando me dijeron esta información. Yo digo, ¿vos me estás hablando en serio? Intrusos. 24 años. Tiramos la casa por la ventana con flor. Este lunes a las 12 por América. Cuando sale una cana, de pronto verás la segunda y la tercera y seguirán. Nuevo Tío Nacho Efecto Anticanas. El único shampoo que logró integrar jena en su fórmula. El pigmento que ayuda a cubrirlas de forma natural. En cada lavado, su fórmula penetra más y más, ayudando a reducir progresivamente tus canas y disimulando la aparición de nuevas sin resecar el pelo. Nuevo Tío Nacho Congena. Por un pelo realmente saludable y con menos canas. ¿Querés arrancar el día con noticias frescas? Lo damos porque nunca se da este dato, por eso lo estamos dando. Arrancamos con noticias lindas hoy, porque tenemos de todo. Arrancá con Buenos Días América 2024. Ayer pasó de con de todo en la sociedad. De con de todo. Bienvenidos a la realidad. Con Fabián Doma, tu compañía ideal para empezar el día. BDA, este lunes a las 6 en América. ¡Adiós! ¡No me sueltes! Salvamos el producto, Adri. ¿Me rompiste toda la espalda? Tranquilo, tenemos Tafirol. Tafirol Plus Cápsulas Blandas, con rápida y doble acción. Impactan el foco del dolor apagándolo y desinflama con potencia la zona afectada. Tafirol Plus, alivio efectivo y potente contra el dolor. ¿Qué le servimos, chicas? ¿Tenés algo fresco para tomar? Claro, después de estar bailando toda la noche hay que hidratarse. No es Suerox, es riquísimo. Tienes cero azúcares, ocho iones y cero calorías. Además recuperás electrolitos. Suerox, hidratación que va con vos. Sacá tus pasos prohibidos. Este fin de semana se pone pasión. Yo soy pasionero. Las bandas que te hacen bailar y agitar están siempre en pasión. Con Marcela. Y dejas de llenar cuando yo te quiero. Los sábados y domingos a las 12. Solo en América. Con mi amor. Cuando me duele la cabeza. Tafirol. Cuando me duele la muela. Tafirol. Lo que recomiendo para el dolor. Cuando me duele los músculos. Tafirol. Es poder confiar. Tafirol. El analgésico número uno de Argentina. Es lo que no puede faltar en el botiquín de tu casa. Porque es fuerte contra el dolor. Tafirol. Alivio potente y efectivo del dolor. Avalado por la Sociedad Argentina de Medicina. En menos de seis meses ya echó a 33 funcionarios. En noticias de esta semana. La guillotina de Miley. Un gabinete golpeado por el temor de los ministros a ser el próximo posible. El caso pose y la humillación como método político. Además, el plan para brindar Espinosa. La vida oculta del nuevo marido de Jessica Sirio. Y patitos en la cabeza. Una moda provocadora. Revista Noticias. Entender. Cambia la vida. Hoy, noche de hombres. ¿Están bien? ¿Cómo lo sabes? Las mamás lo saben todo. Por eso, llegó Tukol Miel y Tomillo. Su fórmula con miel y tomillo diluye la viscosidad de la flema para expulsarla fácilmente. Suavizando además la irritación de la garganta. Tukol. El expulsador de tos y flema. Una palabra. Periodismo. Dos palabras. América Noticias. Información en la que podés confiar. América Noticias. Con Rolando Graña y Soledad Alargui. Este lunes a las 18 por América. Tecno Tendencias. Algunos lo llaman volu-compra. Yo prefiero decirle cositas que me quiero comprar. Mirá. Esta es la que me había comprado la semana pasada. Adiviná cuál de estas cinco es la que quiero ahora. A mí me gusta ver videos en la ducha. Y con este accesorio vas a poder hacerlo de manera horizontal o vertical. Controlando el celular con el táctil y sin que se arruine tu teléfono. Para los fanáticos de la limpieza este cepillo es algo indispensable. Disfruten, escuchen. Es espectacular. Puede limpiar cualquier superficie y lo hace con una potencia increíble. Viene un invitado inesperado a casa y no tiene cama. Bueno, con esta cama portátil lo vas a solucionar. Es una cama doble que simplemente al enchufarla va a inflarse sin que hagas ningún tipo de esfuerzo. Y que tiene diferentes niveles. Fíjate, duro, medio o blando. Dependiendo cómo querés el colchón. Y lo mejor de todo, no solo se infla. También se desinfla sola y se guarda en cualquier lugar. Por ejemplo, en un mueble esperando visitas. Tachos de basura inteligentes hay muchos. Pero como este, lo dudo. Fíjate lo que hace. Una vez que el tacho está lleno, va a cortar y sellar la bolsa para que puedas retirarla. Y como tiene una bolsa larguísima, va a instalar directamente el repuesto. ¿Querés tomar una cervecita o una gaseosa en el patio o en el jardín? Esta mesa es ideal. Debajo tiene un lugar para poder poner hielo y tener siempre la bebida fresca. Si te gustaron, deja like, compartilo con un amigo o guardalo para verlo más tarde. De Yapa te dejo este esprimidor automático que te va a permitir aprovechar al máximo cada una de tus frutas para hacer jugo. ¿Querés ver la tele en vivo y tener más de 100 canales sin pagar un peso? Mira esta web que te va a encantar. Lo mejor, todo en español. Tiene las señales más importantes y es completamente gratuita. Tenés que ir a latele-medioenvivo.com, igual te dejo el link en la descripción, donde vas a ver los íconos de los canales de aire, los principales de noticias, de películas y series, infantiles, de documentales y deportivos. Todo como si fuera el cable, pero sin pagar nada. Al elegir un canal, en general tenés dos opciones de señal por si una no anda. Tenés control de volumen, opción de pantalla completa y otra muy buena para cuando querés tener un canal de fondo. Es el Picture in Picture para sacar una ventanita y tenerla en algún lugar del monitor. ¿Vas a ver algo en otro idioma? No te preocupes. También te permite seleccionar subtítulos o algo mejor, cambiar el idioma para que el audio esté en castellano. Me sirve conmigo. Entre sus funciones, también ofrece un modo oscuro o pantalla completa para conectar la compu a una tele con un cable HDMI. Te recomiendo usar esta página desde una compu. En el celu no funciona tan bien y está llena de avisos. Además, en el navegador, lo mejor es tener un bloqueador de anuncios como Adblock. Lo buscás en extensiones de Chrome con este logo. Like si te gustó, compartilo con un amigo o guardalo para verlo más tarde. Quiero mostrar algo ideal para freelancers que cobran en el exterior y no saben cómo traer la plata a la Argentina sin que pierda su valor. Lemon lanzó un nuevo producto que te va a salvar la vida. Cuando realizás un trabajo en el exterior, el problema viene a la hora de cobrar. Tu plata en dólares pierde valor, ya sea porque la recibís al tipo de cambio oficial o porque tenés que pagar muchas comisiones en el proceso. Lemon te permite crear una cuenta gratuita en dólares en Estados Unidos desde la A y te ofrece la posibilidad de convertir tus dólares en cripto USDC con una comisión que va desde el 2%, la más baja del mercado. ¿Cómo es el paso a paso? Desde la home de la A presionás depositar, ahora vas a moneda extranjera, elegís la opción USD a USDC, lees y aceptás términos y condiciones y listo. Ya tenés todos los datos que necesitas para que te transfieran tus dólares. Con esta funcionalidad, podés también convertir dólares que tengas en otras plataformas o entidades bancarias de Estados Unidos, como PayPal o Bank of America, por ejemplo. Ahora tenés en tu cuenta de Lemon USDC, que es una moneda estable que busca mantener paridad con el dólar estadounidense. ¿Y qué podés hacer con los USDC en Lemon? De todo. Usar esos fondos para pagar con tu Lemon Card en Argentina, ahorrar y protegerte contra la inflación, invertirlos en Lemon Earn para tener ganancias semanales, comprar otras cripto, mandarlos sin comisiones a amigos en Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Perú, Ecuador o México, o venderlos contra pesos en la Argentina de acuerdo a la cotización que ves en la aplicación. Básicamente, disponer de tu plata sin que pierda valor en el camino. Ya sé, tenés abierto WhatsApp en tu computadora, en el trabajo, cada tanto te levantás para hacer algo y tenés miedo de que lean tus mensajes. Esta nueva función de WhatsApp te permite ponerle contraseña a WhatsApp Web. Lo que vamos a hacer es ponerle una contraseña a la sesión y de forma automática, después de un tiempo de inactividad, se va a bloquear. Para leer los chats, habrá que poner la contraseña. Esto es ideal para la compu de la oficina o cualquier lugar en el que no quieras dejar mucho tiempo WhatsApp abierto y que otros puedan leer tus conversaciones. Para ponerle contraseña a WhatsApp Web, tenés que ir a Configuración, haciendo clic en los tres puntitos, después entrar a Privacidad y ahí elegir la opción Bloqueo de Pantalla. Una vez dentro, tenemos que activar la opción Bloqueo de Pantalla apretando el cuadradito y después elegir una contraseña. Mínimo, seis caracteres. Máximo, 128. La escribimos dos veces para confirmar y ponemos OK. Por último, podemos elegir cuánto tiempo queremos que espere WhatsApp para bloquear la sesión. Puede ser un minuto, 15 minutos o una hora. Esta clave no tiene nada que ver con WhatsApp en el celular. Es solamente para los que usamos WhatsApp Web en un navegador, en una compu o en una tablet. ¿Qué te parece? Para mí es una gran medida para proteger la privacidad de nuestras charlas y es mucho más cómodo que iniciar sesión cada vez que queremos utilizar WhatsApp en la computadora. Si te gustó, deja un like, compartilo con un amigo o guárdalo para verlo más tarde. Muchas veces me preguntan qué notebook con Windows me compro. Hace un mes estoy probando la nueva Galaxy Book 360 de Samsung y estoy enamorado y sorprendido. Te voy a mostrar las cinco cosas que más me gustaron. Uno, su diseño. Un acabado en aluminio de calidad para una notebook ultra liviana y ultra fina con un gran teclado retroiluminado que incluye el numérico, un touchpad gigante y un lector de huellas en el botón de inicio que funciona a la perfección. Dos, la pantalla de 16 pulgadas. Un brillante panel Dynamic AMOLED con resolución 3K como el que tienen los celulares premium de Samsung con una tasa de refresco de 120 Hz, lo que lo hace súper fluido. Ah, y es táctil. Tres, la versatilidad. La Galaxy Book 360 es convertible, adaptable, transformándose en una enorme tablet con pantalla táctil que podés usar con la inclinación que más te convenga. Cuatro, la conectividad. Un puerto HDMI y dos USB-C de un lado y del otro un puerto USB-A y un lector de tarjetas microSD. Cuenta con un cargador compacto de 65 watts de carga rápida del tamaño de un cargador de celular. Cinco, el S-Pen incluido. Un accesorio traído de los celos y tablets que permite precisión a la hora de tomar notas o diseñar. Bonus track, el rendimiento. Un procesador Intel Core i7, una memoria RAM que puede llegar a los 32 GB y un almacenamiento de hasta 1 TB. Todo con Windows 11 y muy amigable con todo el ecosistema Galaxy. Si te gustó, deja un like, compártelo con un amigo o guárdalo para cuando necesites una compu. Atento, ¿querés enviar archivos de tu celular Android a tu computadora sin tener que subirlos a Drive, utilizar un cable o enviarlos por WhatsApp? Esta función te va a encantar. Lo único que tenés que hacer es bajar un programa en la compu que se llama Nearby Share para Windows. Si buscás Nearby Share Windows, te aparece así. Lo descargás, lo instalás y te va a aparecer esto para acceder con una cuenta de Google o directamente utilizarlo sin cuenta. Le pones un nombre a la compu y después podés elegir a quién enviarle contenido y de quién recibir. Las opciones son de cualquiera, de contactos, de tus dispositivos o de nadie. Detalle importante. Hace falta que la PC tenga conectividad Bluetooth y además es compatible con Windows 10 y Windows 11. Para mandarle un archivo a la compu, solamente tenemos que elegir la opción compartir en el celular y luego compartir con Nearby y ahí vamos a elegir a la PC que configuramos. Nearby es el sistema que usa Android para compartir archivos. La novedad es que ahora, además de poder mandarlos entre celulares o tablets, también podemos incluir computadoras. Es muy similar a Airdrop, el sistema que utilizan los equipos de Apple. Ah, también nos sirve para hacer el camino inverso, compartir archivos desde la computadora con el celular. Sí, ideal para cuando editamos algo, como este video, y después queremos subirlo a las redes desde el teléfono. ¿Te gustó? Si pensás que le puede servir a algún amigo, compartirle el video. Y si usás otros sistemas para mandar y recibir archivos, te leo en comentarios. Tecno Tendencias Tecno Tendencias Tecno Tendencias